No pudo continuar por los problemas con la moto, vemos ahí como sigue de largo, se va del sendero, trata de volver entre esa vegetación, se baja de la moto, vuelve a montarla. Era un sector muy complicado, desde la imagen aérea parecía como un laberinto prácticamente para los pilotos. Y este tipo de terreno, tierra, piedra y a trepar por la montaña. Y ahí está, la caída de chaleco. Por una información que tenemos, la moto como se ve, se dobló parte de la horquilla, la rueda delantera, el chaleco por sus propios medios se levantaba, se sacaba el casco y ya sabía que era el final, porque incluso alguna molestia en su pía mantenía. Un poco de polvo al final, bueno, vamos para la competencia, voy a decirle cosas. No, no estoy bien, pero se rompió la moto, ya está. La tristeza de chaleco, señores, increíble. Cada vez que vemos a un motociclista o a cualquier piloto que participa en el Dakar, que tiene que dejar la prueba, el abandono es un dolor en el alma. Es la desazón, es el final del sueño. Allí llega Etienne Labine con el helicóptero al sector donde se quedó Chaleco López, el helicóptero con la linga para trasladar la moto. Allí la KTM es enganchada, es transportada. Miren cómo quedó la rueda delantera. Totalmente doblada por el golpe. Se terminó la prueba para el piloto chileno, señores. Volvemos con ustedes. Asalta, así, era transportado en helicóptero con alguna pequeña lesión. Me parece que en una de sus rodillas el piloto Chaleco López. Hemos visto muy bien el accidente.